El día viernes a partir de las 17.30 horas se dio comienzo al Viacrucis Viviente organizado como es anualmente por la parroquia de San Pablo. En una jornada donde el clima fue propicio se presentaron frente al cementerio para dar comienzo el padre Tomás John y el párroco Walter donde dieron sus palabras de fe. Tanto Mauro López quien protagonizó a Jesús como los demás intérpretes marcharon junto a los fieles hasta la calle Puerto Madryn donde se realizó la representación de la crucifixión de Jesús. En una producción que como es de esperarse fue impecable donde más de 100 personas actuaron y expusieron sus vestimentas impecables en representación a la época. Alrededor de 3.000 fieles se hicieron presentes en el Viacrucis que junto con cánticos y velas expusieron su fe católica una vez más en nuestra ciudad, en la ciudad de Punta Alta. ¡Suscríbete al canal!